Salve a la calle en busca de tu amor Te sabes a la moto, tienes el motor No sabes muy bien dónde vas a ir Pero estás seguro que te vas a divertir La ciudad bajó tu rueda, se queda pequeña Tú eres un coelho, un minchil, una estrella Pero en tu camino te ha gustado, conseguida Sería imposible evitar el choque Como toda la tarde te ha estado esperando Como toda la tarde te ha estado odiando Y tú eres un coelho, un minchil, una estrella Tú eres un coelho, un minchil, una estrella Y tú eres un coelho, un minchil, una estrella Y sales a la calle Y sales a la calle Y sales a la calle y tienes tu motos Y sales a la calle y tienes tu motos Y sales a la calle y tienes tu motos Y sales a la calle y tienes tu motos Y sales a la calle y tienes tu motos Y sales a la calle y tienes tu motos Y sales a la calle y tienes tu motos Y sales a la calle y tienes tu motos Y sales a la calle y tienes tu motos Y sales a la calle y tienes tu motos Y sales a la calle y tienes tu motos Y sales a la calle y tienes tu motos Y sales a la calle y tienes tu motos Y sales a la calle y tienes tu motos ¡Gol!